Bueno, yo creo que el problema que tenemos en España es un problema ético y es un problema que no va a resolver solo los partidos políticos. El partido político al final es un reflejo de la sociedad y lo que tiene que haber es una regeneración ética de la sociedad. Y para mí el primer principio que tendríamos que cumplir es no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. No es un tema ni de izquierdas ni de derechas, es un tema de buscar realmente el bien común de los demás. Especialmente en Vascongadas y en concreto en Guipúzcoa luchamos además contra otra historia. No solamente los que estamos metidos en política, la sociedad está trazada por las dos herramientas que utiliza cualquier dictadura y en concreto la nacionalista. Tanto la del PNV, digamos de esa derecha, yo cada día creo menos en derecha e izquierda, creo en los principios, creo en las soluciones y eso creo que no tiene tintes. Cuando hablamos de izquierdas y derechas parece que quieren levantar unas pasiones que levantan políticos que luego además ves que son amigos pero levantan unas pasiones en la sociedad que luego son muy difíciles desgraciadamente de apagar. Y luchamos contra las dos herramientas que utiliza la dictadura nacionalista de derechas, digamos el PNV y ultracomunista de ETA Bildu, que son la mentira y el miedo. Primero, el miedo, la mentira. Y el que no se somete a la mentira, el que no se somete a una historia que se ha inventado, a un victimismo que no existe, pero en el que es muy fácil caer porque claro, si yo soy víctima y me dicen que yo soy víctima y claro, yo no estoy contento con mi vida porque creo que podría ser mejor. Pero claro, no es en base al esfuerzo, no es en base al mérito que yo tenga, sino sencillamente me lo tienen que dar porque alguien, que no se sabe muy bien quién, ha cometido una injusticia conmigo. Entonces yo soy una víctima y me lo tienen que dar, lo tienen que regalar. El que no se somete a esa mentira del nacionalismo, insisto, del PNV tan culpable de lo que ha pasado en más congadas como ETA Bildu, desde mi punto de vista, tan culpable. Lo que pasa es que unos, bueno, más en la sacristía y los otros fuera. Yo soy profundamente creyente, pero desgraciadamente encuentro pocos sacerdotes que crean en Dios en Guipúzcoa. Los hay, los hay, pero pocos sacerdotes que crean en Dios. Y obispos, pues, se han ido de los que crean en Dios. Y luego, claro, el que no se somete a la mentira, ¿qué viene? El miedo. ¿El miedo a qué? A perder la vida. Es drástico. O sea, no es un tema de, no, 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 es que con lo que te amenazan es con lo máximo. O sea, es que en San Sebastián, que es una ciudad muy, muy, muy pequeñita, ha habido 95 asesinatos. Y hoy en día los que han cometido esos asesinatos, integrados en Bildu, el socio estratégico del PSOE, los ves caminando por la concha. Pero los ves bien vestidos, sin preocupación de laboral. Es decir, Eta Bildu les proporciona medios económicos para vivir razonablemente bien, tranquilos, paseando por la concha. Y los familiares de los asesinados o se han tenido que ir fuera de San Sebastián, o de Guipúzcoa, vamos, de Tolosa, o de Íbar, o de Mondragón, o de donde sea. Mientras que los asesinos están ahí. Entonces, estamos luchando, yo creo que lo primero es una regeneración ética de la sociedad, que no es ni de derechas ni de izquierdas. Y en el que es necesaria la sociedad civil. Es necesaria la sociedad civil. No puede ser solo los partidos políticos. Pues no puede ser, no puede ser. Pero luego, evidentemente, estamos luchando. Yo lo veo también en el trabajo. No soy político profesional. Yo trabajo. Los políticos también trabajan. Los políticos también trabajan. Pero, ¿qué decir que trabajo en empresa privada? No, bueno. Pero sí trabajan. Otros se matan. Eso es. También creo que se hace a veces injusticia, porque hay políticos que trabajan mucho, incluso de los malos. Los malos a veces se trabajan desgraciadamente mucho. Mejor serían que fuesen vagos. Los malos a veces trabajan más que los buenos. Ojalá fuesen vagos algunos de ellos. Pero, bueno, a lo que voy es que tú también en la empresa, ¿qué es lo que ves? Y dices, caray, este tío que antes cuando estaba en este departamento, estaba aquí, defendía esta posición, ahora lo acaban de cambiar al otro lado de la mesa y defiende lo contrario de lo que defendía antes. Es decir, ¿cuál es su punto o su criterio de decisión? Mi interés. Y en función de mi interés defiende una cosa o de otra. Pues, señores, así no se construye una sociedad en justicia. Y cuando no hay justicia, que es lo que nos pasa en Vascongadas, es muy difícil que haya paz. Yo siempre cuento, cuando estaba de concejal en Hernani, pues iba, en aquella época estaba trabajando en Oslo y inauguré el puente aéreo Oslo-Hernani porque venía todos los meses al pleno. Y quedaba con un amigo mío de ahí de San Sebastián y estando en la cepa, pues ya le decía, mira, es que una de las cosas que vamos a llevar es que, caray, es que siguen dando, estaba ya legalizado Batasuna y dijo, es que siguen dando mínimo un millón de euros machos asociaciones con directivos que han estado presos por ser miembros de ETA. Es que esto ya basta. Y entonces me dice, Juande, que insistes, pero aquí no pasa nada. Y le contesté, y si no pasa nada, ¿por qué me lo dices tan bajito? ¿Por qué me lo dices tan bajito? ¿Por qué no me dices eso? Es que tienes miedo del tío que está al lado nuestro tomándose el zurrito o del camarero que está... Entonces, tenemos que luchar contra el miedo y la mentira.